Una estrella fue devorada por un agujero negro y regresó para más. Esto nunca se había visto antes y los astrónomos no tienen aún todas las respuestas. AT-2022 de BL se ha convertido en el primer caso confirmado en la historia de la humanidad. En un evento captado por la misión ASASSN, una estrella fue absorbida parcialmente por un agujero negro supermasivo. Cualquier astrofísico habría concluido que estas fuerzas de marea gravitacional destruirían completamente a la estrella. ¿Pero qué son esas fuerzas de marea gravitacional? Pues son las que ves todos los días en la Tierra, justo las responsables de las mareas que suben y bajan gracias a la atracción gravitacional de la Luna y el Sol. Pero ahora, imagina esas fuerzas multiplicadas por millones. Eso es lo que siente una estrella cuando se acerca a un agujero negro. Allí la gravedad es tan brutal que estira a la estrella como si fuera un chicle, deformándola y tirando de ella hasta desgarrarla en pedazos. Y es que hasta ahora los científicos creían que ninguna estrella podría sobrevivir a este tipo de eventos, a este engranaje mortal. Y aquí viene lo impactante porque en vez de ser aniquilada, sobrevivió y regresó dos años después con un estiramiento casi idéntico en esta danza cósmica mortal alrededor del agujero negro. Este fenómeno contradice décadas de teorías sobre eventos de disrupción de marea. De ser esto algo normal, los modelos predicen que entre 10.000 y 100.000 estrellas solo en el centro de nuestra galaxia habrían sobrevivido a encuentros similares. Por eso ahora, astrónomos están revisando décadas de información de eventos similares. Ya que muchos eventos que se catalogaron como disrupciones totales podrían haber sido parciales e incluso pertenecer a una misma estrella. Y ojo, porque en 2026 se espera una nueva vuelta, una nueva llamarada de esta misma estrella. Si esto vuelve a ocurrir, la humanidad podría reescribir libros de astrofísica. Esto no es solo un descubrimiento más, es el inicio de una revolución en nuestra comprensión del cosmos, de los agujeros negros y los eventos de marea. Sígueme para más sobre ciencia, tecnología y cosas que danzan alrededor de un horizonte de sucesos.